Los guaraches de baqueta son los que yo calcé cuando estaba chamaco Caminé toda la sierra entre barrancos y brechas y a mí nunca me apretaron Voy a darles un consejo, no porque un censombrero ya se crean de rancho A las cinco de la mañana mi padre nos levantaba para irnos a trabajar El almuerzo estaba listo, los frijoles, refritos, tortillas y nixtamal Apenas cantaba el gallo y ya estaban las vacas listas para ordeñar Y con mucho cariño, donde quiera que se encuentre, con Paca o del Carrera Bendito los tiempos de agua, el arado haciendo surcos pa' ponerse a sembrar Qué bonitos nubarrones que nublaban todo el cielo, nomás veía relampaguear Los arroyos bien crecidos, con bastante agua el río para meterse a bañar Qué bonitos los recuerdos, como extraño aquellos tiempos que pasé ahí en el rancho Respirando aire fresco con el canto de los grillos y el cielo todo estrellado Ay, la luna no se esconde con todo su esplendor, alumbraba todo el llano La casita era de adobe, que con mucho sacrificio le hizo mi padre a mi mamá Ahí formaron la familia cumpliendo el sueño de novios cuando se quieren casar Y aunque no sobró dinero, tampoco hubo pobreza, pero sí felicidad Ya con esta me despido, fue la historia de un ranchero que se vino a la ciudad Y aunque esté lejos del rancho, las raíces no se olvidan, eso me inculcó mi papá Cómo extraño a mis viejitos y mi caballo retinto, relinchando en el corral Cómo extraño a mis viejitos y mi caballo retinto, relinchando en el rancho